Es gratis, se puede hacer a cualquier hora del día y a cualquier edad. Hablamos de caminar, un ejercicio físico recomendado por los responsables sanitarios del Centro de Salud Dolores Canorrollo de Villarreal, que periódicamente y desde su inauguración hace tres años organizan charlas y actividades de prevención de enfermedades y promoción de la salud entre sus pacientes. La idea, por lo menos, es que ellos tomen conciencia de que se tienen que cuidar ellos. Es decir, nosotros podemos ayudar en un momento determinado, puntual, estar ahí cuando necesiten algo que ellos no sean capaces de solucionar, ellos o su familia. Pero lo que queremos transmitir es que la responsabilidad de la salud es exactamente de ellos. No lo deben de ver como una esclavitud, como una obligación, sino que tiene que ser una rutina que provoca placer, una rutina que les es satisfactoria en su vida y ellos irán poquito a poquito viendo los beneficios y eso ayudará a que lo hagan con mayor placer. Una responsabilidad entre la población adulta especialmente, que pasa por llevar a cabo una dieta equilibrada y un ejercicio físico constante. La recomendación sanitaria es caminar entre tres días y siete por semana durante un tiempo de 60 minutos en el caso de las personas jóvenes y de 30 en mayores y ancianos. Un ejercicio físico de alrededor de 10.000 pasos con un objetivo claro, mejorar el estado de salud y el sistema inmunológico, lo que conllevará a su vez una reducción en la ingesta de medicamentos. Aunque a veces cueste calzarse las zapatillas y ponerse en marcha... Sí, yo estoy concienciada siempre. A veces hay menos ganas o más ganas, pero bueno... Porque tengo una obligación de pasear todos los días al perro como mínimo una hora. O sea, que te viene bien... Sí, sí. Lo importante es concienciarse de la importancia de realizar ejercicio y valorar sus resultados físicos. Por la salud y las articulaciones, si no en casa nos quedan, estamos en el sofá y te duele todo el cuerpo. Pues por eso, porque no... Me encuentro así... Se ve que con la tripón que tengo, se ve que me ahogo y necesito andar para ver si se va de una vez ya. Porque vengo todos los días. Me siento bien y cuando trabajaba pesaba 106 kilos y ahora peso 90. Unos beneficios de la actividad física reconocidos por los pacientes y por los responsables sanitarios. Disminuye los riesgos cardiovasculares, es decir, ayuda a mantener la tensión arterial, ayuda a disminuir los niveles de glucosa, ayuda a prevenir enfermedades arterioscleróticas, ayuda a prevenir rigideces articulares y desarrollo de osteoporosis, pero además favorece el estado inmunitario y otras cosas que ya no son desde el punto de vista tanto de patología, pero sí que es muy importante en estas edades, es mantener el nivel funcional de las personas mayores y el estado de bienestar, es decir, el que él se sienta independiente, válido y mucho más a gusto consigo mismo. Y es que el sedentarismo es la sexta causa de mortalidad según la Organización Mundial de la Salud, por lo que merece la pena concienciarse de que... Más caminar y menos pastillas. Más caminar y menos pastillas. Gracias por ver el video.